La policía danesa pide la colaboración ciudadana para identificar a los ladrones de la escultura de Rodin, el hombre con la nariz rota. El robo se produjo el pasado 16 de julio, pero no se conoció hasta ayer. Y según los agentes fue perpetrado por dos hombres que accedieron al Museo Gliptoteca de Copenhague disfrazados de turistas y a plena luz del día. Estas son las imágenes que hay de ellos. Ha sido un trabajo muy profesional, asegura el comisario encargado del caso. Están organizados y posiblemente formen parte de una red internacional. Entraron en el museo a reconocer el terreno y familiarizarse con el entorno y tiempo después llevaron a cabo el robo. La estatua es una de las versiones en bronce que esculpió el artista francés en 1863, su valor es de 268.000 euros. Pueden venderla y conseguir un precio óptimo, explica este experto, pero a la hora de introducirla en el mercado internacional se descubrirá que es una pieza robada. Hay demasiados controles y es imposible ocultar su procedencia. Los ladrones solo necesitaron 12 minutos para entrar y salir del museo con la obra en su poder. Interpol y Europol también están trabajando en el caso.